¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ello, ¿no? A ver qué nos depara hoy. Ya sabéis, antes de empezar, como siempre lo digo, descripción, mirad siempre descripciones, chicos, que pongo todo lo que vamos cogiendo en cada capítulo, ¿vale? En el anterior sí que hubo bastantes cosas que puso en la descripción por tema tinajas, cápsulas, mejor dicho, no sé por qué digo tinajas, y nada, echar un vistazo siempre, siempre, ¿vale? Luego no me digáis, oye, ¿dónde has conseguido esto? En el capítulo lo tenéis, ¿vale? Así que, bueno, pues dicho esto, sigamos. A ver, el grupo está... Está sin gastar los puntos del cristalio. Vamos a echarle un vistazo. A ver, ¿qué podemos sacar aquí? ¿Qué podemos sacar con daiming? Nada, castigador está al máximo. Vale, y fulminador. No, espera, me falta un ataque mágico. Sí, este de aquí. Este, bueno, vida y magia, vale. Perfecto, seguimos. Vanille. Más vida y... A punto de fuerza. Perfecto, esto nada. Venga. El pelo estrapajo de Saz. Vamos a meterle aquí por lo que se pueda. Solamente magia. Bueno. Ya, Hop. Voy a gastar todo. Ya que estoy con esto, vamos a gastar todos los puntos. Venga, esto por aquí, esto por aquí. A ver, eh... ¿Qué tiene de expirador Saz? A ver, perdón, Hop. No tiene nada. A ver, tiene coraje de escudo. En verdad, y libra también. Vale, no. Espera, tiene coraza solo. No tiene escudo. Vale. A ver, ¿qué tenemos de formaciones? Vamos a meter aquí, por ejemplo... Castigador. Vale, fulminador con Vanille. Y con Saz no puedo cambiarle a nada más que no sea fulminador. Vale, pues habrá que avanzar, chicos. ¿Cómo se borraban las formaciones? Esperad un segundo. Quiero eliminar esta. Porque está igual que la otra. Pero no me acuerdo cómo era. Configurar, no. Sé que se podía borrar. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, si lo miro... Ya os diré cómo se hace. Por fin, sigamos. Venga, por aquí. Vaya. Joder. El capítulo empieza fuerte. Con un Bégimo. Habilidades PT. A continuación se explicará el uso de habilidades. Vale. Las habilidades PT son técnicas especiales que requieren puntos tácticos. Para empezar, Libra, por ejemplo. Libra gasta PT. Los PT que posee líder pueden comprobarse la barra de PT. Perfecto. Situada debajo de la barra de vida. Y se llena al hacer ataques en cadena. Perfecto. Vale. Libra. En efecto. Cosa que voy a aplicar en el concierto. A ver. La habilidad Libra permite obtener información sobre el enemigo. Incluso sus puntos fuertes y débiles. Para ver estos datos, pulsa... En el mando no sé qué botones. Creo que era el... El RB, si no me mal. El teclado, la C. Una vez que te hayas informado acerca del enemigo, tus compañeros modificarán su estrategia de combate. En caso del vejimo tronador, Libra te permite saber que es vulnerable a los elementos fuego y agua. Vale. O sea que el resto adapta automáticamente la formación. Según la debilidad del bicho. Vale. Hay más habilidades aparte de Libra. Perfecto. Bueno, esto ya lo iremos viendo. Iremos viendo. A ver. 20.000 de vida trae el bichejo. Debir al fuego y al agua. Vale. Pues venga. Mientras Vanille y Sars se van subiendo la barra. Lightning que la mantenga. Le quite vida. Uf, buenas hostias. Mete. Voy a cambiar a esta. Empieza a curar Vanille. Vale. Venga, muerto. Muy bien. A ver, seguimos por aquí. Tapsulita. ¿Qué es esto? Lente Libra. Ah, es verdad. Había objetos que eran como usar las propias habilidades. No me acordaba. Es verdad. Esto al usarlo en combate. Que no lo había sentido, en verdad, ¿no? En caso de que no tengas PT, vale. Pero es que el PT casi siempre está... Se va rellenando poco a poco. Pero bueno. A ver, nunca está de más, ¿no? Es una pequeña ayuda que te dan ahí. Por si no tienes PT y quieres usar Libra, pues ahí lo tienes. Sigamos, por aquí. A ver, ¿aquí hay algo? ¿La izquierda por aquí? A ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Están tratadas como Pulse geografías. Las personas realmente odiasen Pulse, ¿no? No odiasen. Más como la miedo. Tres de millones de personas. Todos perióditos de Pulse bogeymen. Algunos dormían todos los barcos. Si lo conocerían si conocían que la Cie, como nosotros, estaban aquí. Pero... Ellos murieron toda la ciudad. Es una locura, lo sé. Pero el mar de Sanctum Falsi no hizo nada para detenerlo. Hasta ahora, los Edens siempre pasaron en... ...para corregir sus errores en el juicio. Creo que los humanos no valen el esfuerzo. Pensaba que nos ayudara a matar a los demás. Los demás no son humanos. Escucha, eso es suficiente. ¿Dónde está? Efectivamente, aún están vivos. Es que ya es decir... Muy apical, eh. Una vida real. Ya estoy vivo, es que ya es decir. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. nos matarán hoy, no sé si hay muchos combates hay alguno con algún jefe y tal, a ver, yo creo que el que hemos tenido hace un momento no se considera jefe ni mucho menos, es un enemigo normal y corriente con mucha vida, eso sí o bastante más que un enemigo común, pero jefe como tal no es el anterior sí que fue jefe que nos mató tres o cuatro veces la verdad pero bueno, a ver el siguiente bang to call a phoenix venga, uno muerto debería hacer libra, ¿no? yo creo a ver si me dejan vamos a este, venga, como he dado los tres iguales ahí está vale me queda uno estoy medio muerto con Shad vamos, mátalo no va por Shad, tío, casi lo mata uff, casi lo lo remata, ¿eh? ostias aceite de parafina vale, el capsulito por aquí vale, tenemos 80 creo que voy a esperar un poco más porque es que ya a ver, quizás la etapa 1 del cristal no, pero las demás circuito digital las demás etapas uff, en cada nodo requiere un montón de de puntos, la verdad recuerdo que en el en el en la última etapa era una absoluta barbaridad lo que había que farmear para completarlo, tío entre un nodo y otro recuerdo que había pues como medio millón de de puntos bueno, quizás no tanto quizás estoy exagerando pero a lo mejor 50.000 60.000 fácil, ¿eh? la última etapa venga, por aquí vale, a ver un segundo uff, esto se difurca ya, ¿eh? no sé si es por aquí voy a tirar por aquí a ver si hay algo vale, los dos caminos llevan al mismo sitio pero igual en uno ah, mira, ¿ves? en este hay una cápsula sería yo, ¿ves? ahí tiene que ver algo aquí aquí tenemos dos tarros aceite de parafina mira, hay otra aquí perfecto cincuenta guillers mira, ahí tenemos el punto para guardar vale vamos a pasar a este vale, este enemigo es nuevo ojo, la moto buah, estas motos eran jodidas uff, o al menos sus variantes más fuertes ostias os tocaban mucho los cojones eh venga, a ver creo que lo mejor va a ser aturdirla directamente mira, se está cargando a ver vamos aturde, aturde mira, casi me la mata a Vanille joder eso es ¿cuánta vida tiene? 7000 lanza y libra venga ¿a qué es débil? a nada ataque físico lo reduce a la mitad y el mágico también o sea, con magia es la única forma ¿no? de darle el daño base normal bueno la paliza que se lleva en aturdimiento va a ser fina eh, yo creo mira, mira toma, toma toma toma, toma dale, dale dale, métele 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 venga, estamos vale otro circuito digital a ver ¿cómo va el tema? las tiendas hay alguna nueva ¿no? ¿verdad? y el contenido no se ha actualizado ¿verdad? aquí está bueno, sigue habiendo la poción y la cola de Fénix y aquí abajo a ver bazar lo mismo puedo comprar una de estas dos cosas tío el brazal o la divisa de mago pero creo que voy a esperar ¿eh? sí, porque luego los guiles son más útiles para cuando llegue el tema de la la reforma de las armas la subida de nivel va a haber que comprar mucho material y va a haber que gastar muchos guiles mira, aquí hay una una cápsula me la he dejado aquí entonces mi recomendación y mi consejo y lo que yo voy a hacer es ahorrar para esto ¿vale? porque no es igual gastar mil guiles en un en un accesorio de estos que te da solamente 20 de fuerza o magia a no poder aumentar esos accesorios a por ejemplo más nivel gastando guiles es mucho mejor así la verdad no sé bajo mi punto de vista ya veremos luego que merece más la pena pero vaya tal vez tal vez tal vez si lo sabía lo que era probablemente no quiero saber hey Lightning ¿cara dijo algo para ti sobre su preocupación nada sabes ¿sabes? ella probablemente no quiere preocuparte o o o ella simplemente no piensa que me confiar por aquí puedo pasar sin luchar a ver estos enemigos están ya están ya en el registro ¿verdad? puedo mirar el a ver base de datos no ah sí aquí vale datos de enemigos perfecto sí sí a ver no sé si no sé si lo comentaba antes ¿vale? pero el el tema de los logros en Steam que es ya sabéis la versión que estamos jugando no sé si da lugar a los mismos trofeos que tenía el original de Play 3 ¿vale? bueno el de Xbox que también salió para esa plataforma creo que no ¿vale? creo que en el de Play 3 por ejemplo había uno de encontrar a todos los enemigos y haberles hecho libra haberles visto toda la información de los tropecientos que hay en el juego diría que en Steam no y cosa que me alegro porque hay bastantes perdibles y como no estés atento a la mínima te va a faltar uno y a la mierda el 100% de logros en caso de que haya un un trofeo de este estilo la verdad no lo sé pero ojalá que no la verdad sinceramente yo es que lo odio ese tipo de de logros tío no sé no me termina de no sé o sea es algo que quizás hace mucho tiempo os te diría vale es una buena forma de seguir jugándolo ¿no? una vez que te lo pasas pero claro luego te das cuenta que hay enemigos perdibles y dices hostias he perdido uno ¿qué hago? ¿lo empiezo? los cojones los orejas me ha pasado me ha pasado a ver coño que me matan coño que me matan ¡eh! me matan tío venga fuera entonces es eso yo este tema de logros ya como que no soy tanto de sacarlos antiguamente sí era mucho de de platinear juegos play 3 play 4 en steam también tengo por ahí alguno que otro con el 100% de logros pero no sé es algo que ya no he perdido la costumbre en verdad yo simplemente me lo paso y ya está lo disfruto completo el juego todo lo que se pueda hacer y ya está pero es que eso de tener que pasarme un juego por ejemplo dos o tres veces para sacar un un logro de dificultades no lo veo tío no no va conmigo ahora ¿sabes? me tiene que gustar mucho el juego para para sacar me lo quiero si lo puedo evitar lo evito la verdad uñas sucias pues que asco que asco las uñas a ver me estoy dejando algo atrás no es verdad eso es un camino camino estrecho vale aquí no hay nada más ok ahí está el siguiente punto ciudad perdida entramos en la ciudad perdida el lago Bresa vamos a guardar vamos a guardar aquí venga a ver si me da por arreglar lo de los aves tío me gustaría saber no sé si alguien de los que está siguiendo la serie chicos si lo sabéis alguno hostia un vejimo es esto dejadmelo en los comentarios vale a ver si sabéis como borrar los datos de del juego los que ya tenías vaya porque no me gusta ver tantos tantos aves ahí yo lo más que he hecho que lo comencé además es borrarlos pero es que luego como están en la nube no sé si matará este ¿le mato? Vanille ¿qué opinas? Saz ¿le matamos? ah sí venga me paro un minuto venga vaya me ha escuchado creo que Saz me ha escuchado venga vale me ha dejado ahí hiper mega turdido vamos este que trae 20.000 venga que me suelta es que me suelta muy poco 36 puntos tío es que al bicho que es mínimo 100 puntos me tiene que dar a ver aquí seguro que hay algo aquí seguro que hay bueno espera un momento el guaquecillo de aquí en efecto hay una cápsula me la dejaba ¿qué tenemos? guillers 600 vale a ver por aquí subiendo por aquí llegamos al al sitio de aquí hay cápsula bien tenemos una ahí más 100 puntos digitales y las pociones y las colabas de tenis tío ya no hay nada más que me dan materiales hola vengo a daros un poco de hostias a partirme la madre con vosotros a darme de putiasos toma 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 chona vamos ahí métete venga venga vamos hostias a ver vanil saca las pastis me cura grupo vuelvo a cambiar como mola eso de cambiar formación tío en mitad del combate me encanta me encanta tío puede ser rioso pero es que a mi cuando ya lo lo dominas es que es súper versátil el sistema de combate tío me encanta tío al principio no me gustaba cuando lo jugué joder con las aceites tío pero venga ya dame algo de curación o algo que como decía al principio de jugar a esto tío dije joder vaya mierda el sistema de combate ¿no? o sea yo era mucho de 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 venir jugar a los anteriores a los clásicos final 10 final los de play 1 y ya luego vi esto y dije joder pues que coraje ¿no? esto de cambiar estrategias que a los puertos sin combate que una te funciona a otra no pero no sé tío es algo que cuando le pillas el gustazo dices pues mola tío pues mola bastante la verdad y a día de hoy o sea me encanta este sistema de combate la verdad a surrido esto pero tal pero joder vale me queda uno sí tira libre aquí es débil a nada mitad daño a lo físico vale a ver matarle como me atacaba a Lightning no por dios vale que más a ver me dejo algo por aquí vamos a revisar aquí no hay nada eh mira si hay una cápsula otra más ¿dónde vais? pero bueno se alejan ¿dónde van? ¿dónde coño van? estos van a lo suyo me cago en todo la habéis visto eh han tirado para la derecha y me han dejado a mí más más solo que la una anillo del rayo resiste el rayo 20% vale a ver aquí es el equipo que me quitó vida es que de momento no nos están atacando con con este elemento no a ver hostia es que es que estoy solo literal ¿dónde están? a ver no están por aquí malditos aquí estáis cabrones me habéis dejado solo venga pociones por fin cambiamos tío tanto circuito tanto aceite madre mía venga punto de control otro más el siguiente oh sí pero espérate vanil que voy a hacer una cosa voy a guardar hay que guardar vanil de vez en cuando querida en cuál había guardado antes aquí en este no quiero sobreescribir el la partida inicial del del episodio pasar ¿puedo pasar por aquí? ¿es por aquí? espera no 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 dime que puedo dar la vuelta tío seguro que me dejo algo atrás cargo partida ¿eh? ah me deja vale 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 me deja ya estaba cargando partida os lo juro para ver si me dejaba algo aquí por seguro que hay algo a ver quieto o algo cabrón fuera vaya hombre ¡collo! peo madre mía me ha asustado y todo lo rápido que se me ha acercado la madre que lo trajo el verdugo este de mierda muestra me ¿qué tienes? 4.000 de vida bueno no tiene mucho Saz aguanta 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 voy a tener al final sanador porque veo que no no va bien vale cambia venga venga Saz saca al piojo tío al chocobito en verdad en verdad somos 4 combatiendo no 3 el chocobo de Saz debería contar en verdad debería contar chip de crédito esto que era esto era para vender chip de crédito teníamos alguno si teníamos uno ya y ahora dos puede venderse a buen precio las tiendas vale pues a ver si encuentro el siguiente bueno está justo ahí y está el otro allí vale si vamos a dar la vuelta aquí vamos 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 como se ha esquivado ahí me están siguiendo mira ves no sabía yo que aquí había algo millerita esto es lo que creo que es esto es un catalizador nos hemos topado con algo algo muy tocho eh chicos míralo actúa como catalizador para transformar objetos a mayor nivel vale esto ya bueno ya lo iremos viendo porque no ni siquiera podemos usarlo ya esto es mucho más adelante pero bueno la virgen junta de enemigos ¿hay aquí o qué? si me quería colar igual que antes no me han dejado mierda bueno a por ellos ha venido bien entonces venir aquí para coger porque esto de los los catalizadores ya os cuento que conseguirlos no es cosa fácil en verdad que podían comprar pero costaban un ojo de la cara tío y que te den una hora es muy útil la verdad vale venga 36 puntitos más ¿cuántos tenemos en total? a ver 300 vale esto ya me gusta más porque ya podemos sacar algo más a ver fulminador mira podemos aumentar un total de 14 puntos de fuerza con lightning no sé si llegaré aquí supongo que sí ¿no? magia el hechizo agua a ver vale llego de sobra y aprender agua también perfecto vale ¿qué más? a ver vanil esto estaba completo ¿no? no me queda este aquí y este aquí sanador vale venga asad al único rol que tiene por ahora aprende todo venga dale ahí casi llego al último a ver tenemos sí nos queda el ataque mágico solamente ya dejaríamos por completo la etapa de de fulminador con saz bueno vamos avanzando poco a poco me gusta a ver cuando luego ya vaya tocando el farmeo gordo pero habrá ya os cuento o sea habrá que farmear si quieres todo el cristal y una tope en especial la última etapa que es brutal vamos la cantidad de horas que tienes que dejarte es sublime pero bueno luego lo compensa en verdad de cara a los jefes secretos vale aquí es donde venía antes para la vuelta perfecto pues ya está sigamos por aquí hay he visto el punto ahí ¿verdad? sí mira aquí me puedo desviar vale un segundillo amigos los que estáis en el fondo esperad un momento mira hay una cápsula con más enemigos aquí a ver gracias con más ¿Qué es esto? Placa ferroeléctrica Ah, vale, es un material también Vale Pensaba que era un accesorio, fíjate Vale, pues ahora sí A por estos, venga, está a punto de guardar ahí Creo que Llegamos de capítulo más de media hora ya, ¿eh? Igual corto aquí, chicos Guardamos aquí y cortamos Y en el siguiente ya Vemos que toca Se supone que hoy ya hemos finalizado el lago Porque ya estamos en otra parte Estamos en la ciudad del lago Pero el lago como tal ya no está Así que Coño Que me matan Sas, aguanta Cambiado No, no Me había tirado justo la poción En serio, tío Hostia puta No, hombre No, me había tirado justo la poción Y va y me mata, tío Joder Qué puerco, tío Bueno A intentarlo otra vez No, vamos No, vamos Esta vez sí Vamos Venga Queremos Ahí está Cuatro estrellas, tío Encima que me mata Y lo hago ahora Me da cuatro estrellas Cuarenta y tres Bueno Pues qué putada, ¿no? Vamos a acabar el capítulo con una muerte Justo al final En fin Antes de que se me olvide Voy a vender el El chip este de antes A ver cuánto me dan de pasta por él Creo que eran 500 Sí, porque mil Me parece mucho Ojalá, ¿no? Pero Diría que son 500 Luego hay otro Otro tipo de chip El de Creo que había uno de bonificación Algo así Que es un chip superior Que al venderlo Pues da más pasta Pero vaya A ver, vender ¿Dónde está? Chip, chip, chip Chip y chop ¿Dónde está? 500, ¿ves? Por cada uno Vale Bueno, mil guiles Así de gratis Muy bien Perfecto Pues así se va a quedar No voy a gastar nada aquí Así que Pues nada, gente Amigos, amigas Aquí sé que Bueno Va a estar la cosa chunga Después Al Al empezar el siguiente capítulo Desde aquí Porque seguro viene un boss Fijo Vaya Pero bueno Prefiero guardar aquí Y ya en el siguiente Ver que Ver que es los que vienen A ver, guardo aquí Sí Así que nada Comentar el capítulo Dejaros el like Suscribiros si no lo estáis Si os gusta la serie Que Me está gustando bastante Como está quedando En general Los cinco capítulos Que están aquí En YouTube Que ya los podéis ver Como ya sabéis Y Se me cuidan chicos Nos vemos en el siguiente Fuerte abrazo Y Chao, chao 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 Gracias por ver el video.